ah ahora vamos a hacer el mundo del gancho lamento que la tecnología que va a ser el sistema físico del gancho si me mantengo, vamos a hacer dos sistemas físicos si no, vamos a hacer uno que es más importante que es el trabajo de la sección argentina que va a la sección económica no va a muerte es un sistema de cinto abierto la división educativa se trabaja mucho en cinto abierto para que el equipo pueda desarrollar todos sus fundamentos individuales a su destino para poder ocupar espacios para poder coercibir el valor la llave delante de atrás de poder bien la posición en la cancha de esa manera todo eso tendría que estar hecho muy bien tratado desde la capa y esto es lo que me han jugado a trabajar para aumentar mucho más en el juego por concepto el sistema de cinto abierto es de 5abierto que el 5abierto es cuando comienza el sistema porque se puede porque realmente se quedará en todo lo que es y con fuerza la talía se ha comportado 4abierto así que vamos a hacer la volcación el equipo del r Defense para la materia del numero de Acero el eno 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 de Acero como si no puedo colocarla de que los chicos entiendan el sistema, y luego más. Acordó que tengo que trabajar siempre con el truco trasero, con el truco trasero, siempre enseguida le voy a ponerle también la posición, para saber que lo estamos haciendo en el ejercicio. Así que, vámonos para entrar en eso, aparte que haciendo el truco trasero y eso, a decidir que lo vamos a poner a una ocasión de composición, para que los chicos dejan seguir la discriminación a cuáles son horas después vienen en el sitio. Los sistemas, porque el sistema que vamos a mostrar, no es nada jurídico de lo que puede llegar a ser ustedes, es como parecido a lo que puede ser en el éxito. La pasa ingenia, es lo que va a votar ahora es la más open, cuando se puso una asmisión, que hay varios equipos que van a votar ahora en los campeones de 2018, los aniversos marianos, marianos y las grandes potencias, después el Canadá o el Estado Unido, jugó de esta manera también, el 8 de 5 abierto, y guardo los consejos, aparte de correr la cancha de manera muy buena, y después, bueno, cuáles son muchos consejos, muchos otros consejos, lo que pasa es contar, juntar y tragar, pero sobre todo lo que va a poner la atención en la competencia del Estado Unido y en Canadá, es de la manera que hay un par de espacio en la cancha. Siempre tal, no hay que contar siempre bien ubicados, creo que es lo que más nos cuesta a nosotros, la condición educativa a la práctica de la gente, o sea, que los chicos bien han ocupado los tiempos de espacio en la esquina bien abierto, que se cree en los campones para poder penetrar, para poder entrar, así como un doctor de guarda con los chicos, eso. Así así, bueno, bueno, vamos, la cancha, vamos a empezar con el préster que es la profeta que es la que estamos haciendo, y vamos, 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 vamos a mirar a la casa, que nos va a poner un desastre en la fase, que nos va a perder, Gracias.